Laura González nació el 31 de enero de 1966. Ella se crió en Saltío, Coahuila, México, y luego en su juventud, su familia se mudó a Reynosa, Tamaulipas, México. Laura padece de diabetes, alta presión y atritis. La diabetes es una enfermedad en que los niveles de glucosa o azúcar de sangre son demasiado altos. Glucosa proviene de los alimentos que consumimos. La insulina es una hormona que ayuda a la glucosa a entrar en sus celdas por darles energía. Las personas con diabetes tipo 1 tienen una deficiencia de insulina y deben ser tratados con inyecciones de insulina. Las personas con diabetes tipo 2 suelen tener una combinación de resistencia a la insulina y deficiencia de insulina. Resistencia a la insulina se produce cuando el músculo o celda no es tan sensible a la insulina. Como resultado, menos glucosa se mueve dentro de la célula y causa una acumulación de glucosa en la sangre. A veces las personas con diabetes tipo 2 puede ser gestionado por los medicamentos por vía oral que aumentan el músculo de la sensibilidad a la insulina y también ayudan al páncreas a segregar más insulina. Si el tratamiento con medicamentos orales no se realiza con éxito, las inyecciones de insulina pueden ser necesarias. Al momento Laura González utiliza las pastillas para la alta presión y la insulina y le ayudan a sobrevivir a la enfermedad. Si entendí lo que el médico me explicaba acerca de mis pastillas. Eran para mejorar mi diabetes y alta presión. Si a veces si batallo porque no entiendo lo que dicen. Entonces si tengo alguna pregunta mejor no digo nada porque a lo mejor no me va a entender el doctor o las enfermedades. Te sientes triste porque estás en un país que no es tuyo porque hablan otro idioma. Muchas personas hablan el idioma tuyo y algunos no. Cuando vas por ejemplo al doctor. También hay consecuencias porque es otro idioma. Aquí tienen más equipo. Por ejemplo cuando vas a una clínica tienen para chequeo de sangre, alta presión. En muchas partes de México es todo lo contrario. Tienes que ir a diferentes departamentos para poder hacer los análisis. Y Laura González logró entender su enfermedad por sus familiares. Yo le quiero decir a los estudiantes que quieren ser enfermeros o doctores. Que sean más amigables. Que hablen más. Que traten bien a las personas adultas y ancianas.